Bienvenidos a Museo Sumaya, hoy nos encontramos en la sala Julián y Linda Slim dedicada a Rodin y sus contemporáneos. Y aquí estamos justo frente al busto de Octave Mirbo realizado en yeso. Es importante rendirle homenaje a Mirbo porque fue entre los primeros quien creyó y apreció la obra de Rodin y proporcionó a los públicos los instrumentos para poderla apreciar. Y esto es algo muy importante porque muchas veces son justo los críticos de arte los que hacen la carrera de un artista porque un artista por tan genial que pueda ser a veces no logra transmitir su arte. Si de por medio hay un crítico que expresa, que describe este tipo de arte, pues esta puede llegar a ser más apreciada. Y Mirbo sin duda fue entre los primeros que describió la Puerta del Infierno y justo paragonó el mismo Rodin a Michelangelo. Una cosa absolutamente inaudita, pero lo hizo con conexión de causas. Sabía perfectamente lo de que hablaba. De hecho, los dos se conocieron en 1884 y allá empezaron una amnistad muy sincera y también prolífica. Aunque Mirbo había escuchado hablar de Rodin desde antes y es importante justo entender por qué fue crucial la figura de Mirbo. Porque Rodin se encontró a ser artista en una etapa que quizá estaba lista, pero no estaba acostumbrada al género de arte que Rodin presentó. Es por eso que, por ejemplo, cuando él presenta figuras que son fragmentos, cuando los burgueses de Calais, en lugar de hacerlos en un pedestal, lo presenta a nivel del piso, hacia el Balzac lo presenta sin sus atributos más canónicos, con una bata. Entonces, justo lo que hace Rodin revolucionario, necesita de instrumentos para que el público lo pueda entender. Y justo él va en contra de todo lo que era el concepto de escultura hasta entonces. Acordámonos que a partir de la enciclopedia de Diderot, cada vez que se hablaba de escultura, se hablaba de algo que tenía que ver con la durabilidad. Se hablaba de algo que tenía que tener una función pedagógica. Se hablaba de algo que tenía que ser monumental. Tenía que tener siempre un tema y tenía que, de alguna manera, guiar las virtudes. Y lo que hace Auguste Rodin es, por completo, destruir o descardinar estos conceptos. Entonces, es importante que Mirbó notó este ser revolucionario de Rodin. Notó que atrás de su erotismo no había ningún tipo de vulgaridad, sino había casi una belleza metafísica y lo expresó al público y lo defendió. Y aquí vemos cómo hay diferentes retratos de Mirbó. Esto es el de perfil y justo como si fuera en una moneda, expresa todo lo que es la fuerza maniquea. Y también vale la pena gastar algunas palabras sobre el material que aquí empleó. Este material es yeso y justo tenemos la oportunidad de ver la parte de atrás para ver cómo se trabajaba. El yeso se trabajaba cuando estaba todavía húmedo. Se esperaba a que secara para que pudiera tener sus formas. Y aquí se ve, por ejemplo, cómo decide insertar esta parte de madera para que la figura se sostenga. Y aquí se ve justo el retrato a revés. Y es muy interesante la manera en que fue concebida esa sala porque nos permite rodear las esculturas y también acercarnos más al material que para Augusto Rodin era fundamental. El material era parte del proceso creativo y él sin duda privilegiaba el yeso. Todas las esculturas que él realizaba las realizó en yeso. De hecho, todas las que vemos en bronce, en realidad no era el artista que hacía la escultura en bronce, sino la casa fundidora. El artista lo que hacía era modelar la figura en yeso y entregarla a la casa fundidora que se preocupaba de hacer a partir del molde el vaciado en bronce. Entonces, así la obra la vemos como el mismo Rodin la trabajó. Entonces, es algo que revera quizá la parte más íntima del artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!